La Cámpora Enrique Hola Marce, ¿cómo están? ¿Cómo estás Enrique? Bueno, un gusto poder contar con vos en esta tarde, en un sábado, que te arrebatamos de tu familia y con muchas ganas de aprender. Enrique, ayer escuchábamos a la presidenta en ejercicio en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, quien en el Instituto Patria, en el encuentro que se hizo con Ignacio Lula y el convenio que se firmó entre el Instituto Patria y el Instituto Lula, Cristina señalaba la importancia, lo importante que es el saber, el aprender, el formarnos, el formarnos los militantes para poder defendernos, para que no nos lleven de las narices. Y entonces dijimos, tenemos que convocarlo a Enrique Aureli, para preguntarle entonces, con relación a un tema que vos estás trabajando mucho desde esta mesa de trabajo de recuperación nacional. Queremos que nos expliques de qué se trata esta discusión abierta en torno a la hidrovía, la navegabilidad del río Paraná, bueno, y esos temas que hacen a la soberanía nacional. Bueno, qué pesada mochila me tirás. A ver, nada, uno es... ¿Qué es la que habrá que levantar, estimado Enrique? Uno es un militante que se interesa por los temas, básicamente, que tienen que ver con los recursos estratégicos nacionales y cómo estos recursos estratégicos nacionales han dejado a partir de décadas y décadas y décadas de estar en el ideario de cada uno de nosotros, los pobladores de la Argentina, el pueblo argentino y los ciudadanos. O sea, vos fíjate que hay palabras que han sido corridas de nuestro uso idiomático, como la palabra trabajador, como la palabra dignidad, como la palabra amor, que se volvió a poner de moda con Cristina, con el amor de aconteceu. Entonces, cuando ves que estas cosas que nos dan sentido, que le dan incorporabilidad al pueblo argentino para ser hacedor de su destino, empresas a ver que hay muchos que están jugando en contra de este tipo de sentido. Una de esas palabras es la palabra hidroía, básicamente, si bien es algo que hace mucho tiempo en algunos tratados existe y se le da corporabilidad al sacarle un nombre al río Paraná, para tratar de que la gente siga mirando al interior del continente y no hacia la vía principal por la cual se van nuestras riquezas o por las que entran importaciones. Bueno, te das cuenta que hay un sistema cíclico que está totalmente enraizado en la cabeza de la gente, como el modelo del éxito. Dice que hace como 20 o 30 años que venimos con ese modelo de éxito y de chiste fácil, de sorna, en la cabeza de la gente. O sea, la gente busca placeres rápidos o soluciones rápidas y no tienen el proceso que da a construir las cuestiones, ¿no? O sea, desde una huerta hasta conocer por qué no comen pescado. Y cuando empezamos a ver todo esto, lo que estamos militando en los territorios, te das cuenta de que hay un vacío. Hay un vacío específico que va de la mano de la falta de lectura, que va de la mano de la falta de los conocimientos básicos que por ahí antes eran trasvasados generacionalmente por los mayores, ¿no? Por las experiencias de vida de nuestros abuelos. ¿Te das cuenta que es la gente más grande? Sí. ¿Cómo estás, Alejandro? Te habla. Me parece interesante lo que decís, porque estamos todos muy entusiasmados con la hidrovía y con lo que se va por ahí, o cómo lo llamamos, pero vos también estás apuntando a algo que es un poquito más amplio, y es la escala de valores, es la cosmovisión del ser humano y sus valores en una sociedad. Y cómo eso se transmuta, o se traslada a la forma en que se nombran las cosas. Pero si estamos hablando no de vecinos, sino de ciudadanos, estamos hablando de amor y no de utilidades, estamos hablando de trabajador, de vínculo, de análisis de la relación causal de las cosas, cosas que hoy en día faltan análisis en los medios de comunicación. También estamos hablando de un sistema mundo del ser humano y su visión. Me parece que es muy profundo el tema que estás tratando. Es que, a ver, yo no creo que sea tan profundo. Creo que es parte de la humanidad y es parte de cómo nos han sedimentado a través de, como decía, décadas, para que fuéramos renombrando las cuestiones. Entonces, que vos no hables de dignidad del laburo tiene que ver con que vos no sepas que vos sos el hacedor de esa riqueza de tu laburo. Y si vos no sabés que vos sos el que produce la riqueza tuya y la de tu patrón, tenés un problema, básicamente. O sea, pensás que es una cuestión meritocrática. Y acá entra, básicamente, por qué ocultan, por qué vienen con un plan sistemático de ocultar que nuestras riquezas se van por el Paraná, que nuestras riquezas se van en los aviones de la barrigual saliendo desde Mendoza en vuelos nocturnos, que la minería nos deja a nosotros los tiempos contaminados y las riquezas para afuera, que por ahí esos días fueron, o por el río Paraná, fueron exportando, como dijeron los ingenieros de la Universidad de Tucumán, los científicos de la Universidad, no tres metales, sino 28, que son más valiosos que el oro y la piata, que dispararon, o que la soja paraguaya no tiene superficie, tanta cantidad de hectáreas como para poder exportar lo que se está exportando. O sea, cuando vos ves que baja el 70, el 80, el 85% de las exportaciones paraguayas de soja, y que eso venía por el puerto de Monopalmira y en Barcaza, Asia, China, te das cuenta de que hay algo que no está funcionando, o que hay algo que está funcionando muy bien, pero no está funcionando para el pueblo. Entonces, si el pueblo no tiene capacidad de darle tangibilidad a las cuestiones, el río Paraná queda allá muy lejos, Jujuy queda muy lejos, Ushuaia queda en nuestro país, básicamente, a donde pueden ir los ricos para accionar. Entonces, el problema es cómo nosotros hacemos para poner estas imágenes y darle por prohibida, darle tangibilidad a que la gente pueda entender que lo que le falta en la heladera, y lo que le va a faltar para la educación, la salud de su hijo y poder morfar, se va por esa puesta del plata, se va por esa red troncal de navegación. Y hace 25 años nos la tiraron por la ventana, en un modelo específico dentro del Conceso de Washington, donde Sudamérica dejó de ser el patio trasero, como nos lo hicieron creer, y nosotros mismos y muchos de nuestros compañeros hablan del patio trasero, nosotros decimos que no es el patio trasero, es el gran supermercado, como decía Macri en esta cuestión. Nosotros somos el supermercado donde se abastecen esta gente. Entonces, miramos qué bien que hubo una imagen que puso el expresidente hacedor de la pandemia neoliberal en la Argentina, es la última que nos ha dejado tan atravesado, ¿no? Cuando vos te das cuenta de esta imagen, te das cuenta de que hay una construcción de sentido específico que se está poniendo en la cabeza de la gente. Y esta construcción de sentido apunta a que vos te desaproques de lo que es tuyo, de las riquezas naturales que tu país tiene para vos, que tu territorio tiene para vos. O sea, nadie habla de que tenemos un país bicontinental, que tiene salida a los océanos, que tenemos una costa marítima que es iluminante, que no hay en este momento recursos que no pase desde ahí como para dejar las divisas que necesita el Estado argentino. Y es preocupante cuando vos ves que hay acciones de algunos sectores de los cuales yo en gobierno avanzando en un camino que ya recorrimos en los 90, algunos de nosotros, otros en los 80, otros en los 70 y otros en el 55, ¿no? Enrique, quería preguntarte, con relación a esto que señalás, es decir, por el Paraná se fuga riqueza argentina a través del régimen del Paraná y entiendo también de cómo está manejado en los puertos privatizados. Ahora, cuando uno lo plantea, estos temas te responden que los argentinos, la Argentina en este momento no puede, no tiene bandera, una flota de bandera, no tiene recursos para ocuparse, por ejemplo, del dragado, de ese río Paraná. ¿Esto es así? Mirá, nosotros desde la mesa creemos que no es así, es más, hay algunas notas que hemos escrito en algunos medios explicando cuál era la decisión que nosotros teníamos y pidiendo que nos explicaran o que nos dieran los datos, los fundamentos en los cuales esos se basan o las asesorías que tienen. Pero bueno, ahí empezamos a tener algunas discusiones respecto a, y diferencias, sobre todo respecto a la decisión que tienen algunos funcionarios del gobierno que parecen más funcionarios del gobierno de Marx que del gobierno nacional y popular. Desde la mesa nos ponemos a disposición permanentemente para que el presidente y la jurisdicción del gobierno tomen los instrumentos que estamos diseñando para ponerlos en función del beneficio del pueblo. Desde ese lugar aportamos al proyecto nacional y popular y pedimos específicamente que no se avance en un camino de licitaciones donde sabemos que en este juego el único que termina perdiendo siempre es el Estado argentino y por ende el pueblo argentino. Entonces, nosotros construimos en base a lo que creemos que podemos generar como poder popular. Dentro de este poder popular, digamos, los sindicatos para nosotros son fundamentales, los trabajadores son fundamentales en esta estructura, en esta columna vertebral. ¿Vos te has dado cuenta que la empresa que privatizó el Paraná, o que se hizo cargo de la licitación del Paraná durante estos 25 años, declara 200 millones de dólares, y cuando empezamos a cruzar datos de la UIF o datos de algún estudio del centro agrario, te das cuenta que estás hablando de más de 400 millones de dólares y tal vez un par de 200 más. Después te das cuenta de que la misma empresa generó un monopolio en la arena que tanto ya sea para venderle a vaca muerta o para concentrar el mercado de la construcción genera de base otros 200 millones más. Entonces, a ver, el dinero que necesita la Argentina para poner en funcionamiento puertos de vías regales del Estado que lo han ido degradando en ese viejo proceso de romper la logística nacional, de romper la flota fluvial nacional, de romper la flota marítima nacional, de enajenar completamente los puertos y los ferrocarriles, digamos, acá tenés una ramita específica que te da la posibilidad de poner en funcionamiento las dragas que ya tiene la empresa privada porque el Estado argentino le dio dragas en su momento, le dio equipamiento, el cual debe devolver. Los estudios que dicen desconocer, mirá, si vos sos del Estado, tenés la posibilidad y la potestad de exigirle al que está dando la prestación de informes mensuales anuales día a día del flujo o de la sedimentación que tiene cada uno de los vivos en los lugares donde está grabando. Es más, tenía la posibilidad de generar alguna monitoreada del Estado que el Estado no lo hizo en su momento. Entonces, a ver, hay que tener por ahí un poco los ovarios bien puestos o las bolas bien puestas para asumir el rol que necesita tener el Estado argentino para esto. Estamos en un contexto mundial muy, muy complicado, muy complicado, en donde la pandemia nos deja en una situación, pero tenemos previamente mucho quilombo con respecto a lo que ha pasado en el mundo después del 2008, con todas estas burbujas financieras. Estamos ante nuevas burbujas financieras. El Estado no puede seguir teniendo estructuras jurídicas que legitimen al Estado neoliberal o al plan de expoliación que viene de los Estados principales o imperiales. Entonces, vos tenés una ley financiera que no obedece a los rendimientos del pueblo, vos te das cuenta que pagamos en servicios para que los bancos nos atiendan en la tarjeta alimentar como en cualquiera de los planes sociales que son de cientos de miles de millones de pesos al mes. Entonces, tenemos ahí una cuestión, digamos. Nosotros tenemos que dejar de jugar para los privados. Tenemos que empezar a jugar para empresas que tengan que ver con el Estado o para privados que sean nacionales, con visión nacional y en el trabajo de los argentinos. Entonces, no solamente hay dragas que pueden funcionar perfectamente, porque en los mismos informes que estamos viendo, hay sectores del río Paraná que no se dragan hace dos años. Cuando vos monitoreas el recorrido de las dragas que tiene la empresa, te das cuenta de que no solamente atienden a veces el servicio, donde no hay a veces más de dos equipamientos juntos, y a otros lo tenés en el coche haciendo un trabajo privado para puertos, porque también es, esta empresa, digamos, una cuestión es lo que necesita propiedades y otras cuestiones son los contactos privados que hacen un caos en el puerto, de los bancos en el puerto, por otro montón de plata que entra. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho cuando vos tenés que funcionarios, que nosotros levantamos, reivindicamos con sus trayectoria, que tienen cargos ejecutivos o que tienen cargos de filación, que van para atrás. O cuando tenés dirigentes sindicales que directamente se encargan o se arparan de la bandera de defender a sus trabajadores, pero bueno, nadie te habla de que acá hay dos gremios que tienen que ver con el dragado de balizamiento. Uno es el de puertos de vías navegales estatales y otro es el del privado, que trabaja para estas dragadoras, que tienen todo el conocimiento porque han sido capacitados en el exterior por la misma empresa y que están en capacidad de hacerse cargo de dos o tres dragas, pueden trabajar no solamente en el Paraná. O sea, cuando escribimos desde la mesa un proyecto de ley, escribimos un proyecto de ley para que pueda tener injerencia en todo el espejo de agua de la nación. Vamos, para hacer todos los trabajos del dragado en cada uno de los lugares donde hay la potencia del turismo, donde hay la potencia del económico, donde hay la potencia del fracción. No sonó la campana, pero es muy interesante lo que está diciendo. ¿Hay algún lugar para contactarse que la gente se pueda contactar con la mesa de trabajo y ya va concentrando? Mira, pueden seguirnos por la mesa, pueden seguirnos en el Twitter de la mesa, pueden seguirnos por el Instagram de la mesa, o pueden seguirnos por el Facebook de la mesa de trabajo por la recuperación nacional, o en el mío, o en el de César de Atoy, que es el otro compañero que también hace medios y que habla de esto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos, Enrique. Pero para ir cerrando, entonces, un último mensaje. Ustedes desde la mesa han presentado un proyecto, este proyecto que nos estabas mencionando, el proyecto de ley de creación de la empresa de Dragado Nacional, Sociedad del Estado. ¿Qué podríamos decirnos en función de esto? Básicamente que tiene varios ejes. Primero, que no haya funcionarios dentro de la empresa que haya tenido participación de ninguna empresa offshore. Segundo, participación de los trabajadores, tanto en los órganos de controles como dirección. Tercero, que toda la inversión que se haga y la ganancia que produce la empresa, si tiene que ser obligatoriamente reingüedida de la misma empresa, y también que haya una participación de los trabajadores para ponerse la camiseta permanentemente y defender lo que es el pueblo argentino. Entonces, eso indica completamente... Me encantó, yo la voto. Yo la voto. Me encantó, Enrique Aureli. Solo faltan los legisladores. Que haya trabajadores y que no haya en el directorio gente que tenga empresas offshore, ese punto me encantó. Bueno, la idea es que ahora a los legisladores le den Estado parlamentario, ¿no? Porque estamos desde principios de febrero con esto y nada, por más que más de 170 lo tienen, hasta ahora, más que charlas y decirnos Older Records, por favor, no hay avance en cuanto a los procedimientos legislativos, que sería bastante bueno. Bueno, ahora cuenta la mesa con el apoyo del Amores Más Fuerte para difundir y promover este proyecto de ley que hace a la soberanía nacional tan importante. Te agradecemos mucho, Enrique Aureli. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Enrique.